Este video dio la vuelta al mundo y en pocas horas se convirtió en viral en las redes sociales. Las protagonistas del clip son una llama y su dueña, quienes para movilizarse por la ciudad del Cusco, utilizaron nada menos que un taxi. El hecho ocurrió en pleno centro de la ciudad imperial y fue captado por un turista que no dudó en registrar este curioso hecho. Sin embargo, esta no es la primera vez que una llama es pasajera de un taxi. Acá vemos cómo un fotógrafo abre la puerta trasera de este auto para que suba su compañera de trabajo. Las personas alrededor quedaron asombradas una vez más con este insólito hecho. Lamentablemente no siempre esos animales viajan tan cómodamente. Tal es el caso de esta mujer, que obliga a subir a dos llamas en un taxi modelo Station Vagons. Acá hasta el perro trató de subir, pero al ver que le cerraron las puertas, decidió quedarse a esperar a su dueña. Pero estas llamas no son las primeras en ser populares a nivel mundial. En el año 1957, una llama acaparó la portada del Times Square, al ser fotografiada con la cabeza fuera de un taxi en pleno centro de Nueva York. La fotografía tiene como título, Llama Paga en la Gran Ciudad. Ménalo Paga en la Gran Ciudad.